Tú y yo, ya nos pertenecemos, ya nos pertenecemos, oro de eternidad. Tú y yo, junto siempre estaré, y siempre encontraré, dicha infelicidad. Tú eres toda mi vida, y nunca te dejaré. Te juro, por lo que me siento, que siempre tuyo seré. Tú y yo, ya nos pertenecemos, ya nos pertenecemos, oro de eternidad. Tú y yo, juntos siempre estaremos, y siempre encontraremos, dicha infelicidad. Tú eres toda mi vida, y nunca te dejaré. Te juro, por lo que les quiero, y siempre tuyo seré. Tú y yo, ya nos pertenecemos, ya nos pertenecemos, oro de eternidad. ¡Gracias!